El Hospital Eduardo Redondo Daza recibió la visita del enlace territorial del Ministerio de Salud para la Planeación del Proceso de Vacunación de COVID en Valle Dupar. Sí, nosotros recibimos la visita de un enlace del Ministerio y preparándonos para todo, para el comienzo de la vacuna de COVID-19. Seremos centro de referencia aquí en el municipio y a nivel departamental para brindarles a la comunidad la tranquilidad de que vamos, estamos haciendo todo el trabajo para comenzar próximamente con la vacuna de COVID-19. Más o menos esto está pensado para que arranque el 21 de febrero en adelante y tenemos los centros y estamos ya vinculando al personal capacitado para comenzar con el proceso. ¿Cómo se va a dar la articulación de todo este proceso con las EPS? Bueno, lo más importante es que las EPS nos entreguen detalladamente actualizada su base de datos para nosotros poder comenzar a priorizar por edades y por la fase, la primera fase, que es los adultos mayores primordialmente, que vamos a priorizar para comenzar con esa población. Entonces, lo que tenemos con las EPS es que nos brinden detalladamente una base de datos actualizada para comenzar con el proceso. ¿De pronto tienen alguna fecha límite para que ellos envíen toda esta documentación? Sí, ya por orden, por gestión del gerente Olmer Jiménez, está en comunicación con ellos en este momento para que antes de que comience el proceso se entregue la base de datos actualizada. Es de notar que el sistema de vacunación está distribuido por fases. Así, etapa 1, 100% trabajadores de la salud y de apoyo, 100% mayores de 80 años. Etapa 2, 100% población de 60 a 79 años, 100% trabajadores de la salud, segundo y tercera línea. En la tercera etapa, 100% población de 16 a 59 años con comorbilidades, enfermedades hipertensivas, diabéticos, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis y obesidad. 100% profesores de básica y secundaria. En la cuarta etapa, incluye 100% a cuidadores institucionales, 100% en ocupaciones y situaciones de riesgo. En la etapa 5, la población incluye edades entre 16 y 59 años libre de comorbilidades, edades entre 50 y 59, 40 y 49, 50 y 39, 20 y 29 y de 16 a 19 años. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.